Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de El reencuentro de los años de Gloria Trevi Bueno, la canción está muy muy sencilla Así que no va a ser muy largo el tutorial Porque los acordes se repiten y se repiten Y pues no hay mucha complicación Vamos a comenzar con la introducción Que es un arpegio Son las siguientes notas Ok, esas serían las notas Y lo vamos a arpegiar de esta manera Bien, pasamos allá al verso Ok, vamos a estar Dependiendo ya de la Del nivel de cada quien Hay unos Que ya tienen más práctica Pues van a armonizar más la canción Ok, depende de cada quien O si simplemente nada Se va a ir pisando cada acorde Bueno, los acordes van a ser los siguientes Vamos a empezar con Do Después Mi menor Después La menor Seguimos con un Fa mayor Y aquí bajamos el bajo a Mi Y aquí vamos a hacer un Do invertido Ok, este sería un Do invertido Después Re menor Ok, y se vuelve a repetir el mismo círculo Ahora, dice En el reencuentro de los años De nada Y después vamos al precoro Y ahí sería Vamos a entrar ya al coro ahí Disculpenme esa parte Me olvidé esa parte Pero háganme cuenta que está en el verso Y de repente va a pasar esto Me sale de bien Ok, en esa parte es Aquí Antes del coro Bueno, pasa esto Vamos a tocar Sol Después Este Mi menor Después La menor Después Fa mayor Sol Sol Y acabamos en Do Ok, ahí entraría el coro Esa sería la primera parte Bueno, vamos a comenzar con la primera parte Vamos a tocar Vamos a tocar Do Después La menor Después Mi menor Otra vez Otra vez regresamos a Do Y aquí vamos a hacer dos remates Ok, acabando en Do Vamos a tocar Re menor Mi menor Mi menor Mi menor Y regresamos a Re menor Ok Ok Después Sol Sol Ahora 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 Después de eso vamos a tocar Re menor Ahora, después de eso vamos a tocar Re menor Ok Ok Si se dan cuenta Los acordes se volvían a repetir todos Y llegamos a La menor y rematamos Ok Ok Y ahí acabaría el coro Entonces Aquí vamos a hacer lo siguiente Re menor Que ganas Sol Ahora Me voy a ir hasta el final Porque se vuelve a repetir todo Como les dije Se repiten los acordes En el final Hacemos esto Ok En el final vamos a estar jugando con Do Después La menor Do otra vez La menor Y terminamos en Do Y bueno pues Esto sería el tutorial Espero no haberlos hecho Bolas mucho Porque Este En el En la parte del verso Como que me perdí un poco Pero Ustedes mismos se van a dar cuenta De realmente está muy sencilla la canción Y espero que les guste Y nos vemos hasta el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video